David dijo, hay alguien de la casa de Jonathan, de Saúl, porque había un pacto de por medio. Jonathan, el hijo del rey Saúl, era muy amigo, se hizo muy amigo de David. Y ambos caminaban, ambos servían en el ejército, ambos tenían ese temor de Dios. Y la historia me habla de que Saúl tomó malas decisiones y Saúl lamentablemente se transformó, se convirtió en un enemigo acérrimo, un enemigo mortal de David. Al punto que David tenía que andarse escondiendo para que el rey Saúl no lo encontrara y lo matara. Sin embargo, Jonathan, siendo hijo de Saúl, vio que lo que su papá estaba haciendo era una terrible injusticia. Entonces ayudó muchas veces a David, le salvó la vida a David. Y cuando ya el tiempo corrió, ambos hicieron un pacto. Jonathan sabía que David era el ungido, el escogido de Dios. Y que su papá, aunque fuera su papá, iba a ser desechado por su desobediencia y por su pecado. Entonces Jonathan le hizo a David hacer un pacto, una promesa que nunca se olvidara de su casa, de su familia, de su descendencia. Que nunca dejara de tener misericordia de sus hijos, de sus nietos, de su descendencia. Oiga mi hermano, quiero decirte que si David cumplió un pacto, el Dios del cielo con mucho más razón cumplirá cualquier promesa que te haya hecho. Toda promesa que sale de la boca de Dios, él la va a respaldar y la va a cumplir. Amén. Entonces, en un momento ya Saúl había muerto, Jonathan había muerto, David estaba en el trono. Y una mañana dice la Biblia que David se acordó del pacto, de la promesa que había hecho a Jonathan, a su amigo, amigo del alma. Y por eso pregunta, hay alguien de la casa de Saúl, o sea, Saúl era el papá de Jonathan, el nieto era Mefiboset. ¿Ha quedado alguien de la familia de Saúl en quien yo pueda tener misericordia? O sea, hacer valer la promesa, el pacto. Y sale por ahí un hombre que había sido mayordomo, que había sido administrador de la familia de Saúl. Y dice, sí, hay un hombre que está lisiado de sus pies, vive en una mendicidad terrible, una pobreza increíble. Está lisiado de sus pies, es pobre, vive desechado de la sociedad. Y entonces David dijo, yo quiero hacer misericordia, yo quiero tener misericordia. Si ese es el corazón de David, imagínate cómo es el corazón de Dios. El versículo 7 y versículo 8 de capítulo 9 de segunda de Samuel dice, Y le dijo David, no tengas temor a Mefiboset, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, o sea, el abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose, Mefiboset, inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? No solo se dijo perro, se dijo perro muerto. Una de las cosas que hace David es decirle a Mefiboset, no temas, y da una orden. Todo lo que se le había quitado a Mefiboset, que un día había sido propiedad de Jonathan su papá, o de Saúl su abuelo, todo lo que se le había quitado y arrebatado, se le va a devolver. La gracia hace que lo que el enemigo nos trató de robar, regrese a nuestras manos. Mefiboset se presentó como un siervo, se sintió como un perro muerto, pero fue recibido como un hijo. Repito, se presentó como un siervo, aquí está tu siervo. Luego dice la Biblia que se sintió como un perro muerto. ¿Quién soy yo? Un perro muerto para que me hagas tan grande misericordia. Se presentó como un siervo, se sintió como un perro muerto, pero fue recibido como un hijo, como un hijo. El versículo 11 dice, Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey y a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Como uno de los hijos del rey. Ese es el estado al que nos lleva la gracia. Hoy somos hijos de Dios, no por lo que hacemos, sino por lo que hemos creído. Hemos creído que en la cruz Jesucristo pagó todo, absolutamente todo, Para que yo pueda disfrutar en esta tierra, en este mundo. Y no sólo disfrutar en esta tierra, en este mundo, sino estar preparado para el día que el Señor nos llame a su presencia. A gozar de su presencia por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Misericordia, bendición, protección y restitución. Si lo crees, di amén.